Vamos a ver la imagen que nos indica qué sistemas están afectando al momento a la República Mexicana. John, que es su cercanía, ya estuvo generando precipitaciones en la costa del Pacífico, ya está degradado a una tormenta tropical, se prevé que hacia la zona sur de la península de Baja California esté generando ya algunas precipitaciones de manera importante. Se va a estar alejando de nuestro país, pero las próximas horas y días va a pasar cercano y solamente sus bandas nubosas van a estar generando gran aporte de humedad hacia el noroeste de nuestro país con algunas lluvias, con intervalos de chubascos y acompañadas de actividad eléctrica en el noroeste, en Sonora, en la península de Baja California. Y la siguiente onda tropical de la temporada, que es la número 27, va a estar generando gran aporte de humedad proveniente del mar Caribe, que ya saben, viene muy activa. Le estuve comentando anteriormente que ya se esperaban lluvias para dicha península y atención para el sur de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Cancún, Cozumel, Chetumal, toda esa zona. Atención con las precipitaciones estos próximos horas y días porque pudieron estar acompañadas de tormentas, o sea, actividad eléctrica. La onda tropical número 26 está dando lugar, se está acercando a una zona de inestabilidad que se mantiene muy, muy lejana todavía de las costas mexicanas, pero la como quiera, la vamos a mantener en estrecha vigilancia por cualquier desarrollo ciclónico que pudiera estar presentando para estas próximas horas. Por lo pronto, hoy jueves, ¿dónde va a estar lloviendo? Ya van a tener un cielo mayormente despejado en el transcurso del día en la zona central del territorio nacional y ya por la noche algunas precipitaciones. Costa del Pacífico, lluvias intermitentes durante el día, periodos de sol y de precipitación para Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Condiciones de tiempo ya más favorecedor, un cielo mayormente despejado, soleado, pero sigue el flujo de humedad proveniente del Golfo de México, desarrollando algunas lluvias, sobre todo hacia la noche y madrugada. El día de hoy se espera una máxima en nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, entre los 30 y 31 grados, con sensación térmica que puede llegar a los 33. Nos gusta muchísimo que nos escriba a través de las redes sociales de Punto de Vista. Ahí estamos actualizando constantemente la información. Mi cuenta de Twitter es arroba marzo segunda. Ahí sígame y puede dar directamente con mis otras cuentas. Contesto directamente todos los tuits. Y el consejo de todas las mañanas, ya sabe, que vigilancia automatizada quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tenga el poder de su alarma en sus manos. Funciona con todos los teléfonos iPhone, Blackberry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, apartos eléctricos. Todo esto desde su celular. Que espero y por más allá, con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Hay más detalles del pronóstico del tiempo. No se vayan ni se duermen. Y mucho más le cambia. Y continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Y como abanecimos el día de hoy, al momento alcanzando una temperatura de 26 grados centígrados. Sensación térmica de 28. Humedad en un 91%. Punto de rocío, 24 grados. Oleaje con altura estable. De dos a tres pies. Puerto abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están registrando en nuestra zona conurbada en calma. Y la presión atmosférica en los 1,015 milibares. Hoy nos levantamos tempranito. Viendo el orto a las 7 de la mañana con 6 minutos. Y el ocaso o la apuesta será a las 8 de la noche con 7 minutos. Hay más. Continuamos. Con distancia, la temperatura máxima se mantiene entre los 26 a 27 grados centígrados. La temperatura máxima se mantiene entre los 20 grados centígrados. Va a continuar la probabilidad de precipitaciones, sobre todo en la noche. Acompañadas de actividad eléctrica en un 40%. Hasta un 60. Pero como ya lo sabe, ha sido favorecedor. Porque, pues, hemos tenido madrugadas más agradables en cuanto a la situación con respecto al pronóstico del tiempo. Pero si a ti te gustó mi vestido, ya sabes que lo encuentro. Ya sabes lo que quiero. Continuamos. Continuamos. ¡Guau! Gracias por ver el video.